Hola a todos que tal, en el video de hoy os voy a hablar de la firma de maquillaje de Tarte Cosmetics Tenía muchísimas ganas de poder grabar ya este video y espero seguir grabando video de este estilo con otras firmas en el futuro Porque vamos bien, o sea tengo que decir que vamos bastante bien y dentro de lo que cabe van viniendo firmas muy buenas Que siempre vemos a gente de fuera de España y me hace mucha ilusión el poder verlas ya por fin de venta aquí en España Porque así muchas veces cuando ya te vas de vieja es como, eso no hace falta que me lo compre porque ya por fin está en España Así que espero seguir grabando video de este estilo con otras lineas de maquillaje como Smashbox o Laura Mercier Que también las tengo ahí y que me gustan mucho, pero bueno, en el video de hoy nos voy a centrar por fin en la firma de Tarte Cosmetics Y bueno, antes de comenzar con la lista de productos que tengo ya preparados en mi mesa, sí que os quería hablar un poco sobre la linea de maquillaje, ¿vale? Esta es una firma americana que lo más seguro muchos de vosotros también lo sepáis Es una linea relativamente joven porque se creó en el año 2000, así que simplemente tiene 19 años en el mercado Digo simplemente, aunque es bastante, pero si lo comparamos con otras líneas de maquillaje que llevan muchísimo más tiempo Es de las jovencitas y después de 19 años tiene productos muy, muy, muy buenos dentro de su colección Así que en este video os voy a dar muy buenas recomendaciones que creo que os pueden venir bastante bien a la hora de pecar en caso de que os interese algo Aparte de eso es una línea cruelty free y los productos que tienen de cuidado de la piel, aparte de ser cruelty free, también son veganos Y luego también en los ingredientes que utilizan para poder crear sus productos, no utilizan nada de sulfatos, de aceites minerales O sea, todo lo que sea dañino para nuestra piel, ellos directamente lo eliminan y no lo utilizan en sus ingredientes Entonces los productos que ellos crean son buenos, tanto para lo que es la función del maquillaje, pero también son beneficiosos para nuestra piel Porque todo lo negativo que nos puede perjudicar, ellos directamente lo eliminan y no lo incluyen dentro de sus productos Y por último y también importante, la línea por completo de Tarte es también hipoalergénica, vale, así que también está bastante bien De todas formas, si queréis siempre encontrar un poquito más de información sobre las empresas, directamente en Google ponéis el nombre de la empresa y ponéis info Y luego ahí os salen como las preguntas clave que mucha gente pregunta y ahí podéis ver quién creó la empresa, quién es el dueño de la empresa Si es cruelty free o no es cruelty free, los productos, los ingredientes Ahí podéis encontrar casi siempre muchísima información sobre cualquier compañía que queráis investigar, vale Pero bueno, yo en este vídeo simplemente os quería hacer como un pequeño resumen de esta línea de maquillaje Así que después de un poquito de información y antes de comenzar con la lista de productos Os quiero comentar que a ver, para la gente que a lo mejor esté viendo este vídeo y digáis Yo no vivo en España y en mi país no se vende Tarte, ¿de qué me sirve este vídeo? Te puede servir de algo porque la web oficial de Tarte envía internacionalmente, vale Yo he comprado mucho a través de su página web, incluso viviendo aquí en España he comprado mucho a través de la web Nunca he tenido ningún problema, aparte cada poquito tiempo siempre hay ofertas Envíos internacionales gratis y cosas de ese estilo Así que es una página web que a día de hoy no he tenido problemas y sí que os recomiendo Así que creo que este vídeo os puede venir perfectamente tanto para la gente que viváis en España Como para la gente que viváis fuera de España Y bueno, de la selección de productos que os voy a enseñar en este vídeo Digamos que me he centrado en lo que está disponible en la web de Sephora Francia Porque este vídeo ahora mismo, en el momento en el que lo estoy grabando, no está disponible todavía en Sephora España Así que como la lista de productos no es la misma que la web oficial Ha llegado una parte, no está mal, pero ha llegado como una parte de la colección Me he centrado en lo que sí que está disponible en Sephora Francia para poder enseñaros en este vídeo Y el orden de productos que os voy a mencionar no es de favorito De este me gusta más y este me gusta menos No, digamos que el orden que voy a llevar es en el maquillaje que me he hecho ahora mismo Así que empezaremos por el primer y terminaremos ya por la máscara de pestañas Que sería el último producto que mencionar Y así os voy enseñando cada uno de los productos paso a paso con el tutorial Y os comento un poquito más sobre él Entonces, el primer producto que os tengo que hablar es el primer Y este es el Smoothing Primer Este primer viene bastante bien, voy a repetir primer 50 veces en un segundo Pero este primer viene bastante bien para poder difuminar la zona de los poros, líneas de expresión E incluso si tenéis como algo de brillos, no piel grasa Pero si tenéis algo de brillos, también ayuda como a matificar un poco la piel Y a controlar un pelín los brillos, vale Principalmente este producto se va a centrar en lo que es difuminar, vale Va a ayudar a rellenar bien la zona de los poros, marquitas de acné y líneas de expresión Lo rellena todo estupendamente Y luego cuando aplicas la base de maquillaje encima Lo que haces es evitar a que la base remarque esas zonas Sé que hay gente que no os gustan los primer como con siliconas Pero son los mejores para poder difuminar Si de verdad queréis rellenar y difuminar por línea de expresión y todo Necesitáis primer de este estilo Si luego desmaquilláis el rostro correctamente con cepillos No hay ningún tipo de problema, vale De que salgan granos ni nada Si no tenéis ningún tipo de alergia a los ingredientes, eso sí Pero en sí, si luego desmaquilláis bien No hay ningún tipo de problema Así que este primer yo de verdad os lo recomiendo Llevo un tiempo utilizándolo Encara mismo estoy enamorada del The Revolution Pero llevo un tiempo utilizándolo Y me gusta muchísimo el tipo de formulación que tiene De verdad que rellena todo del momento que lo aplicas en la piel Y también funciona muy bien en la zona de la ojera Para poder rellenar las líneas Y que luego el corrector no se remarque Así que esta sería una muy buena recomendación Ahora continuando con la base de maquillaje Según he estado viendo creo que se van a vender Cuatro bases de maquillaje Pero de esas cuatro yo tengo dos ahora mismo En mi poder, vale Las otras dos, la que tiene en formato en stick Esa creo que es demasiado grasa Densa para una piel mixta o grasa Si tenéis piel seca lo mejor os gusta Pero yo cuando la toqué ahí en Estados Unidos Digamos que la textura te echa para atrás ¿Vale? Así que esa no la utilicé Y luego también está la última, última Que han sacado a la venta Porque esta no está a la venta No sé muy bien el motivo Pero esta en Sephora Francia Yo no la he llegado a ver a la venta Pero sí que tenéis la última, última Que sí que está a la venta Pero esa tampoco la he probado Así que no os puedo hablar mucho más sobre ella Pero bueno, de las dos que sí que os puedo hablar Son de estas dos de aquí Por un lado tenemos la Rainforest of the Sea Y por otro lado tenemos la original Digamos así, fue uno de los primeros productos Que proveyó de Tarte Que es la Amazonian & Clay Full Coverage Foundation Entonces, comenzando por la base de maquillaje Que llevo en el lado derecho Porque ahora mismo llevo las dos aplicadas en el rostro En el lado derecho llevo aplicada la base Rainforest of the Sea Esta formulación me encanta sobre todo Para utilizar en verano Por el tipo de textura que tiene Porque es extremadamente ligerita Y es una fórmula que os va a permitir El modular un poco más la cobertura Al aplicar como capa sobre capa Y nunca la vais a notar pesada en la piel La verdad que es una fórmula súper cómoda de llevar El tipo de cobertura que vais a poder obtener Es una cobertura media modulable Como siempre, dependiendo de vuestra base de piel Aunque a mí me gusta ahora mismo Cómo me queda en la piel Porque en algunas zonas puedo seguir notando las pecas Pero en sí tengo todo el rostro unificado y corregido Y eso me encanta de esta fórmula Este tono, como os he dicho Yo lo suelo utilizar sobre todo en verano Así que ahora mismo yo tengo el tono Light Sand Que me queda un poquito oscuro Para mi tono de piel ahora mismo Así que para esta demostración Lo que he hecho es aclararlo con el producto de NYX Para poder rebajar el tono Y que se quede como parejo Con la base de maquillaje Amazonian & Clay ¿Vale? Pero esta en verano la utilizo bastante Sobre todo por eso Por el tipo de textura que tiene Porque es cómoda de llevar Y a mí en mi tipo de piel Me aguanta bastante bien Y la otra base de maquillaje Que también tengo Es la Amazonian & Clay Y esta base de maquillaje Es el segundo bote que tengo ¿Vale? Porque el primero me lo terminé por completo Y es una base que me encanta Como luce la piel una vez que lo trabajas Esta tiene una textura mucho más densa Que la anterior que os he enseñado Pero aunque sea densa No es pesada ¿Vale? Hay otra base de maquillaje Que son bastante densas Y cuando la aplicas Es como si tuvieras una plasta en la cara Y no la puedes ni trabajar Y esta en cambio Es como una textura Mousse Un pelín más densa Pero se trabaja muy bien en la piel Y tampoco se nota para nada pesada Es una fórmula Que vais a poder obtener Una cobertura completa Dependiendo también De como lo vayáis aplicando Yo como en este caso Tanto la brocha como la esponja Digamos que deja un acabado más natural No tengo ese full cover Ahora mismo en mi piel Pero si utilizo bronchas más densas Si que puedo obtener Una mayor cobertura Con esta formulación Aparte de eso Tiene un acabado mate Y va a ayudar también A controlar los brillos Yo esta de normal Si no es en verano Me aguanta todo el día Sin problemas Si estoy en verano Si que me hace falta Retocar un poquito más A mitad de día Porque obvio Con el calor Y eso si que me sale algún brillo Pero es una fórmula Que durante el año Me aguanta bastante bien en la piel Y luego al igual que la anterior Tiene factor de protección Kim Y bueno Una cosita más Según estuve viendo En la página web Cuando estuve preparando este vídeo A ver esta base de maquillaje Va a durar hasta 12 horas Y es también oil free Vale Lo de 12 horas Si yo la he llevado Durante lo que es Otoño, invierno, primavera La llevo durante todo el día Me aguanta bastante bien Pero hay una cosa Que si que promete Que es que no remarca Las líneas de expresión A ver No las acentúa tanto Como otras fórmulas Pero si tenéis una línea Algo lo va a remarcar Vale Si utilizáis un primer De este estilo Bien Porque lo difumináis Aplicáis encima la base Y no hay problema Pero si tenéis Muchas líneas de expresión Y apliquáis encima este producto Si o si Al cabo de las horas Os vais remarcando un poquito Vale Así que Eso es lo único Que aunque la fórmula lo prometa Yo en mi caso No lo he notado Pero por lo demás Tanto esta base Como esta Son muy buenas formulaciones Si tenéis la piel Más seca Tirando a normal Puede que esta os guste Un poquito más Aunque yo con piel mixta En verano Me funciona de lujo Pero piel seca Normal a lo mejor Esa formulación Os gusta un pelín más Y esta de aquí Normal mixta grasa Seguro que os puede gustar Grasas por supuesto Retocando a mitad de día Ahora Continuando con el producto Estrella de esta línea De maquillaje El corrector Shape and Tape De Tarte O sea yo creo que Este es uno de los correctores Más vendidos de la historia Me da a mi Todos los correctores Que van sacando últimamente A la venta Siempre 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 Los comparamos Con el Shape and Tape De Tarte Es como Es mejor que el Shape and Tape Le supera o no le supera El aplicador es igual La fórmula es igual Siempre lo intentamos comparar Con este corrector Para mi creo que es una De las mejores formulaciones Que ha sacado una línea De maquillaje En la historia Los correctores que yo he podido probar Y son unos cuantos Así que este de verdad Es un producto que os recomiendo Con los ojos vendados O sea yo creo que es el primer producto Que os recomendaría De toda la línea de maquillaje De Tarte Os diría que directamente Os fuerais de cabeza Al Shape and Tape Porque es uno de los correctores O sea es la leche Es el señor corrector Se podría decir Y luego viene en el resto Entonces este corrector Tengo mis cuatro tonos Dos de verano Dos de invierno Dependiendo si estoy más pálida O más morena También tengo mis tres de repuesto Para cuando se gasten Pues ya tener los repuestos Y luego un día Compré tres de los más claros Para poder mezclar Y hacer un poco Mis propias mezclas De tonalidades Que estos no los utilizo Tan a menudo como estos Pero bueno Me viene bien para este vídeo Y así os puedo enseñar swatches De los tonos que tengo en mi poder Entonces Antes de nada Este es el señor corrector El packaging seguro Que lo habéis visto En 40.000 ocasiones Y el aplicador Es de los gorditos Todavía recuerdo La primera vez que vimos Este aplicador En su momento Que fue como ¿A dónde van con esto tan grueso? Porque siempre habíamos Visto los correctores Con un aplicador muy finito Y estábamos como acostumbrados A ese tamaño Y cuando empezamos a ver Este aplicador Era como ¿Para qué? Tan grande Y ahora está deseando Que todos los correctores Vengan con este tipo de aplicador Porque es mucho más sencillo El aplicar Y el poder trabajar el producto A mí me encanta Entonces Este corrector Vais a tener una cobertura Completa Y cuando digo completa Es completa Tiene una textura Dentro de lo que cabe Densita Pero eso viene muy bien Porque por el tipo de textura Que tiene Digamos que el pigmento Es mucho más concentrado Y vais a poder obtener Mejor cobertura En la zona donde lo apliquéis Yo principalmente Siempre utilizo Dos correctores Para poder neutralizar La zona de la ojera Y para poder iluminarla Entonces Ahora mismo Cuando estoy un poquito más pálida Suelo utilizar El Light Medium Honey Para poder neutralizar Y luego utilizo un poco De Light Sun Para poder iluminar En combinación Estos dos productos Queda de lujo Porque uno se encarga De tapar Todo lo que tengo que tapar Y el otro De iluminar Y darle un poco ya De dimensión al rostro Aparte de utilizarlo Para la zona del corrector También lo utilizo mucho Para la parte del centro Del rostro Para poder equilibrar Un poco más la piel Y en el vídeo Que os hice hace un tiempo Del truco Para poder evitar Que las bases de maquillaje Se os desaparezcan De la nariz Este tipo de corrector Funciona estupendamente O sea Si tengo un problema Con una base de maquillaje Que no se adhiere bien En la nariz Utilizo esto como base Y problema resuelto Este producto Va a tener un acabado mate Y va a ser de larga duración Sé que hay gente Que dice que este tipo De formulación Le reseca un poquito La zona de la ojera O le reseca mucho La zona de la ojera Y que no le gusta Como le queda Yo nunca he tenido Ese problema ¿Vale? Lo he llevado utilizando Muchísimo tiempo Los que son los dos tonos Por sí solo Que son ahora mismo Lo que llevo aplicado En la zona de la ojera Y en ningún momento Lo he notado reseca Ni acartonada Ni nada En caso de que os pase eso Siempre podéis combinar Uno de estos Junto con uno que sea Un poquito más hidratante Un poco más ligero Y de esa manera Vais a poder equilibrar Un poquito más esa zona ¿Vale? Entonces yo muchas veces Lo utilizo con el de Too Faced Con el Born This Way Para poder neutralizar Con este de aquí E iluminar con el de Too Faced Y así lo equilibro Un poquito más Y ahora En el lado contrario Lo que es en mi ojera izquierda He utilizado El corrector Creaseless Concealer También de Tarte Este corrector Lo tengo en tamaño Mini talla ¿Vale? Porque a ver Esta no es una formulación Nueva, nueva, nueva Este fue uno de los primeros Correctores que sacó Tarte Hace bastante tiempo Y yo ya lo probé En el pasado Que venía como en un tubito ¿Vale? Que le apletabas Y salía un poquito el producto Y ese corrector en su día Siendo uno de los primeros Que yo probé de la línea Me gustó Y durante mucho tiempo Lo visteis en vídeo De favoritos de mes Lo único que cuando empezaron A venir nuevas formulaciones Con otros tipos de texturas Pues obvio lo dejé de lado Y me fui a por las nuevas texturas ¿Por qué digo esto? Este tipo de corrector A mí personalmente Me resulta más pesado Que el Shape and Tape ¿Vale? Ya puede ser a opinión personal Pero a mí El tipo de textura Lo veo un poquito más Como denso Pegajoso Se podría decir Más o menos Pero sí que lo noto Un poquito más denso Entonces yo cuando utilizo Este corrector Como ahora mismo lo he hecho En este vídeo Lo he combinado Con el Shape and Tape De Tarte Por un simple motivo Este corrector Por sí solo A mí me remarca Hasta la línea Detrás de la cuello O sea en todos los lados Es un corrector Es un corrector Que se supone Que no va a remarcar La línea de expresión Y yo todas las líneas Que tengo aquí Me las va remarcando Y ahora mismo Aunque lo he combinado Con el Shape and Tape O sea Tengo todas estas líneas Totalmente remarcadas Entonces es un corrector Que corrige bien No queda mal Pero a mí personalmente Me lo remarca todo Así que entre este Y este Iros a por este Si queréis combinar Porque este es más mate Y este es un poco más hidratante Pues podéis utilizar Este de aquí A lo mejor para neutralizar Y este para iluminar Y tampoco quedaría mal La combinación Pero a mí personalmente Lo que no me gusta Es el tipo de textura La cobertura es buena La duración es buena Pero la textura No me llama Y como siempre digo Esto es opinión personal ¿Vale? Así que que nadie me mate Si a alguien le encanta Estupendo ¿Vale? Pero opinión personal Yo entre esos dos Me quedo con el Shape and Tape Porque me gusta mucho más Esa formulación Ahora continuando Con el resto de productos De rostro Vamos a comenzar Por la paleta Tartis Pro Glow Esta paleta Viene con esas dos puertecitas ¿Vale? Tenemos dos mini espejos Que hubiera preferido Que hubiera sido solamente Una paleta Y el espejo total Pero bueno Opiniones Entonces viene con Dos espejitos a los lados Y dentro tenemos Un bronceador Cuatro iluminadores Y un contorno En crema En esta ocasión Os he enseñado el contorno En crema Y queda de lujo Aunque al principio Parece que te pasas un poco Porque he cogido Bastante cantidad Con la esponja Pero en el momento Que te lo vas trabajando Se puede difuminar Perfectamente en la piel Y queda súper natural Así que esta formulación De contorno A mí de verdad Que me gusta mucho Porque de verdad Tiene una cremosidad Muy buena Se trabaja estupendamente Y no es como otros Que tienes que arrastrar Para difuminar Este es súper sencillito Lo aplicas Si te pasas Sigues difuminando Y no hay problema Y se queda de una manera Súper natural en la piel Lo único que no me gusta Es que el resto de productos Tienen bastante caída ¿Vale? Y este producto en crema No tiene ninguna tapaderita encima Entonces Todo lo que se vaya cayendo Del iluminador Cae en el bronceador Yo intento poner la paleta boca abajo Para ver si así Lo evito Pero es lo único Que no me gusta de este diseño O sea en sí No está mal Pero me gustaría Que el contorno A lo mejor en crema Hubiera estado como separado O con una tapaderita Para que no se hubiera ido Todo el producto ahí Es lo único A partir de aquí El bronceador en polvo También tiene una textura muy buena Se difumina estupendamente Y tiene como un acabado Un poco más cálido Pero no anaranjado Que eso lo agradezco un montón Este tono yo creo que os va a quedar bien A pieles claras, medias Muy oscuras Puede que no se aprecie mucho Pero pieles claras, medias Seguro que también os puede gustar Y a mí personalmente La verdad que queda Bastante bien aplicado en la piel Y después de trabajarlo Y luego en la parte de arriba Tendremos los cuatro iluminadores Estos cuatro tienen partículas de glitter ¿Vale? Tenerlo en mente Estos tres lo único de aquí Que son mucho más finas Y no se aprecian tanto Y en cambio el tono strobe Sí que se nota un poquito más La partícula de glitter en dorado Pero es que este iluminador Por favor Es súper bonito Me encanta O sea es que es divino este iluminador Lo único que yo le quitaría Es el glitter tan doradito Pero en sí El brillito que aporta en la mejilla Es muy bonito Y luego dentro de los otros tres tonos Tenemos los tonos más claros Que pueden venir bien Para pieles de mi estilo Y también algunos un pelín más oscuro Para pieles más oscuras Lo bueno que tiene es que los más oscuros No son demasiado Intenso rollo naranja Como otros iluminadores Que puedo encontrar en otras firmas Entonces incluso estando un poquito morena Estos de aquí también los puedo utilizar En combinación Con los otros más claros Así que esta paleta en sí Lo que es la fórmula Me encanta Y os la recomiendo Lo único Tener cuidado con el contorno Porque luego Se cae todo el producto ahí Pero en sí La formulación de esta paleta Es de 10 Y ahora El otro bronceador Que también he utilizado Es el Park Avenue Princess Esta es una mini talla Que tengo de Sephora Estados Unidos ¿Vale? El tamaño original es un poco más grande Pero para este vídeo Me funcionaba estupendamente Este bronceador También tiene como una pequeña partícula Pero micropartícula De glitter Enanísima ¿Vale? Para poder broncear Broncear e iluminar Un poquito más la piel Y al igual que el otro La fórmula es muy buena Se trabaja estupendamente Y tiene un acabado Un poquito más cálido Pero no es anaranjado Y tampoco es un tono frío Sino que es un poco cálido neutral Y me encanta Como queda en la piel Después de trabajarlo Se difumina estupendamente Y luego de verdad Que remarca Y define bastante bien El rostro Así que Si lo queréis por separado Este bronceador También sería muy buena alternativa ¿Vale? Yo entre este y la paleta Prefiero la paleta Porque tienes más usos Pero Este también es muy bueno Ahora después del bronceador Continuaríamos con el colorete Y el único que tengo Individualmente Para poder enseñar en este vídeo Es el tono Expose Que es uno de los más vendidos De la firma de Tarte Estos son unos coloretes Muy buenos Son de larga duración Van a aguantar bastante bien Durante todo el día Algo que me gusta Es por el tipo de pigmento Que tiene Vamos a poder modular Esa intensidad Y en particular El tono Expose Me encanta Porque aplicado una capita Es como muy natural Y si quieres algo más de intensidad Te va a permitir el modular Y simplemente se nota Como ese color un poquito más Moradito Amarronado Rosado O sea es un color un poco raro Pero queda preciosísimo Solo tengo un colorete Individual de Tarte Aunque la fórmula Me encanta Por un simple motivo Porque en navidades Siempre que sacan La roleta Que es como una paleta Así muy redonda Llena de coloretes Yo me la compro Y luego la depoto Y la saco así palet Vale súper sencilla Porque además viene imantada Para poder sacarlos Entonces Estos no están a la venta Lineal fijo Porque suelen ser Los que sacan de edición limitada Por eso en este vídeo No os voy a enseñar Uno a uno Todos los coloretes Pero simplemente con estos Puedo decir lo que me gustan Los coloretes de Tarte Son buenísimos Son flipantes Y de verdad que los recomiendo Algo que os tengo que decir Estos coloretes Evitar el tocarlo con los dedos Vale Por el tipo de grasa Que tenemos en las manos Aunque las tengas limpias A la mínima que los tocan Con los dedos Se va a empezar a crear Como una capa Durilla Por decirlo así Encima del colorete Que a unas malas Podemos rasparlo Con un gupillón O algo de ese estilo Pero Con la grasa Que tenemos en las manos Si lo tocamos Lo podemos llegar a fastidiar Entonces por eso Parecen tan nuevos O sea de verdad que parecen Con los coloretes tan nuevísimos Porque no los toco con los dedos Simplemente con la brochita Aparte Como uso de ese estilo Que son muy sueltas Simplemente coges un poquito Con la brochita Descargas un pelín Y ya estaría Vale Así que si evitáis El tocarlo con los dedos Os van a aguantar Mucho más La fórmula Si no Os va a tocar El raspar un poco La parte de arriba Porque si que Con la grasilla De las manos Se puede fastidiar Un poco la fórmula Y ya por último De rosa Nos quedarían Los iluminadores Y de los cuatro Que hay a la venta Tengo dos de los tonos Por un lado Tenemos el tono Stunner Y Expose Highlight El tono Stunner Es el mismo Que vais a poder encontrar En la paleta Pro Glow Vale El tono Expose Lo tienes que comprar Individualmente Pero este Si que lo encontráis En la paleta Esos iluminadores Tienen un acabado Metálico Bastante intenso Vais a poder modular Un poquito más La intensidad Que os interesa E incluso Podéis humedecer La brocha Para darle Un brillo extra Al maquillaje En caso que queráis Vale Pero son iluminadores Preciosísimos Y me encanta Como quedan en la piel Ambos tienen Partículas de glitter Muy finitas Vale Casi ni se aprecian A ojo normal Dejo claro El ojo normal Vale Ojo urraca Puede ser Pero a ojo normal Casi no se aprecia La partícula de glitter Como otros iluminadores Que puedo probar En otras firmas Pero esto es de verdad Que tiene una formulación Súper súper cremositas Esto no es igual Que el colorete O sea los puedes tocar Que tampoco pasa nada Vale Pero vais a poder ver De verdad El brillo que aporta Que es muy bonito Yo entre estos dos Me gusta un poquito más El tono exposed Aunque el tono stanner Que es este de aquí Es más clarito Vale Pero me gusta un pelín más Como queda el tono exposed Pero de verdad Que son iluminadores Muy bonitos Y que os recomiendo Y bueno Por último Nos quedarían Los ojos Vale Tengo paletas Individuales Y también dos máscaras De pestañas Que ahora mismo llevo Aplicada en cada uno De mis ojos Para poder enseñarlas También en este vídeo A la demostración Pero voy a empezar Primero por las paletas Una de las que tenéis a la venta Que esta de verdad Tanto por lo mona Y por lo bien que viene Cuando voy de viaje Os la quiero recomendar Que esta es la Tartis Pro to go ¿Vale? Es una paleta Super sencillita Como podéis ver Solamente vienen Seis tonos Pero como quien dice No hace falta más Tenemos tres mates Y tres de ellos Con brillos Las fórmulas De lo que es La formulación De sombras Que tiene Tart Es también muy buena Y ahora cuando veáis El pequeño tutorial Que llevo puesto Ahora mismo Vais a ver Que los tonos Se difuminan Y pigmentan Estupendamente Así que de verdad De todas las paletas Que he probado De Tart La formulación De las sombras Os la recomiendo Es bastante buena ¿Vale? Pero bueno Esta sería la primera Que tengo ahora mismo En mi poder Y que de verdad Me gusta por el tema Del tamañito Es fácil de llevar De viaje La siguiente Que también tengo Es la Toasted Palette Que esta lo más seguro Sonará Cuando empezaron a salir Todas las paletas De tonos cálidos Pues también Tart Quiso sacar la suya Esta la paleta En si me gusta Exceptuando este tono De aquí Porque es el típico Mate con mucha partícula De glitter Que nunca entenderé Pero bueno Pero tenemos Tonos mates Para poder hacer transición Y un poco más de oscuridad Y tonos con brillos Para poder darle Algo más de intensidad Así que si os gustan Los tonos cálidos Esta también sería Una muy buena opción Y la última Que es la más grande Que tengo ahora mismo En mi poder Que es la Tartis Pro Esta paleta Tenemos todo un lateral Entero De tonos mate Que son estas cuatro filas De aquí Y luego en este lateral Tendríamos los tonos Con brillo Así que es una paleta Que dentro de lo que cabe Se centra mucho más En el acabado en mate Y en si me gusta Porque de verdad Que es una formulación Muy buena en mate O sea He probado los tonos Más oscuros Y los tonos más claros Y se difuminan Y se trabajan de lujo Así que de verdad Que la formulación en mate Es de 10 Y los tonos con brillo También tienen muy buena Pigmentación Y tienen un brillito Preciosísimo Para poder incluir En cualquier maquillaje Ahora para el tutorial Que llevo puesto ahora mismo He utilizado un poco Del tono chic En la zona de la cuenca Simplemente para definir Y marcar un poquito más Esa zona Que es un color Un poco más rosadito Luego a continuación He cogido el tono mood Que lo he utilizado En la V final Pero muy Lo que es en la parte Más de atrás Más rasgado Y simplemente para darle Un pelín más de definición Y como habéis visto Ese tono Aunque sea bastante intenso El pigmento Lo puedes ir difuminando Estupendamente ¿Vale? Así que con una brocha Lo voy aplicando Y ya con otra Lo voy difuminando Un poquito más Y ahora En la parte del centro Tenía que enseñarlas En este vídeo O sea Esto Para mí sería Los correctores Esto Y las bases Puede ser Si yo creo que más o menos Sería primero ese orden Y luego ya Iría incluyendo algo de rostro Pero Así que ese sería El segundo producto Que incluiría dentro De mi línea de favoritos Que son las sombras Chrome Paint Estas sombras Es como si fuera Un pigmento prensado Tiene muchísimo brillo Muchísimo destello Se trabaja estupendamente Con el dedo Y también con la brocha Así que no habría Ningún tipo de problema Entonces Ahora mismo En el párpado móvil Tengo el tono Frosé Que es como un color Rose gold De primeras Se puede ver en el packaging Un poco más rosadito Pero cuando lo aplicas En el párpado móvil Se ve un pelín más doradito Pero queda preciosísimo Si le queréis dar Un poco más de intensidad Siempre podéis utilizar Un glitter glue de base Y luego encima este tono Para darle un poco más De potencia Pero yo ahora mismo Lo llevo por si solo En el párpado móvil Y queda de luz Y luego para darle Un poquito más De iluminación En la zona del lagrimal Llevo el tono Top jet O algo así De este estilo Pero este tono también Queda muy bonito Y este lo he aplicado Con la brocha Para que podáis ver también Que se puede aplicar Estupendamente Entonces simplemente Me he centrado En la parte del lagrimal Y así podemos ver Un poco más el degradado De lo más claro A un poco lo más oscuro Esta línea de sombras Os la voy a recomendar Porque de verdad Que la cremosidad La pigmentación Y el brillo Que obtenéis cuando la aplicáis Es muy bueno Y es una fórmula Que de las que he ido probando Esta de verdad Que destaca Y me gusta mucho Y ya por último Nos quedarían Las máscaras de pestañas Y de las que hay a la venta Yo ahora mismo tengo Dos mini tallas En mi poder Vale No tengo el tamaño De ninguna Pero las mini tallas También sirve Porque el cepillo Es el mismo Así que por un lado Tenemos la máscara de pestañas Lights Camera Splash Esta me gusta Porque el cepillo Al igual que la siguiente Que os voy a enseñar Es de pelo Así que es de mi estilo De cepillos Es una máscara de pestañas Que separa bien las pestañas Y reparte bien el producto Aunque cuando ahora veáis La siguiente Vais a notar que la otra Las separa incluso un poco más Pero esta en sí Las separa bastante bien Le da bastante intensidad Curva muy bien las pestañas Y sobre todo En caso de que queráis Podéis ir modulando Y aumentar un poco más La intensidad de la pestaña Con más producto Vale Pero en sí Es una máscara de pestañas Que de verdad Me gustó Y en su día Tuve el tamaño original Pero ahora pues Me quedé con la mini talla Y la otra máscara Es la Gifted Y esta me gusta Porque separa Digamos un poco más Las pestañas que la anterior Digamos que para mí La Gifted Me deja el acabado Un pelín más natural Y en cambio La otra La Lights Las remarca un poquito más Entonces la Gifted Podemos dejar Mayor cantidad de pigmento En la raíz de la pestaña Y si os dais cuenta En la parte de arriba Se quedan como mucho más separadas Y como mucho más abierta La mirada Y también es una fórmula Bastante bastante buena Ninguna de ellas Es waterproof Así que Durante el día En mi caso Me aguanta bien el rizo Pero tened en mente Que ninguna de ellas Es waterproof Y luego se retira Bastante bien Pero de las dos Que tengo No sé Dependiendo de lo que busques Si busco más intensidad Me iría por esta Si busco algo más natural Me iría por la otra Y nada más chicos Con las máscaras de pestañas Tendríamos terminado El vídeo de hoy Que de verdad Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Que os haya servido de ayuda De todo lo que os he enseñado Si que me faltarían Algunos productos Que si que están disponibles En la web de Francia Pero que yo No los tengo en mi poder Tenéis algunas paletas Extras también de ojos Tanto lo que es individuales Como también de tamaños Más grandes Hay una de rostro Que es de coloretes Que tiene muy buena pinta Y esa a lo mejor Es una de las que peque yo Cuando salga la mente aquí Porque de verdad Que me llama bastante La atención esa paleta También tenéis Los aceites El aceite de maracuyá Ahora mismo no lo tengo Pero ese es bastante bueno Para utilizarlo en vuestra rutina O para combinarlo Con bases de maquillaje Que sean muy mates También es muy buena alternativa ¿Vale? Porque es aceitoso Pero no es extremadamente graso ¿Vale? Así que es un aceite Que también os puedo recomendar Y luego pues también tenéis Alguna hidratante con color Las esponjas La máscara esta de aquí La tenéis en tamaño en grande En mini talle Y luego también en combinación Con un eyeliner Labiales Los mates de la firma Para maquillar las cejas También tenéis Que no es mala opción Esta paleta de aquí Lo que es media paleta individual Que viene con un bronceador Un polo para sellar Un iluminador Que también sería buena alternativa Y luego tenéis Los polos para sellar el maquillaje Tanto en compacto Como en suelto Hay algunos productos extra ¿Vale? Lo que pasa es que yo Todo esto no lo tengo en mi poder Así que en este vídeo Me he centrado en lo que sí Que tengo en mi poder Y sobre todo que he probado Que os he podido enseñar Pero pues si os interesa En la página tenéis Muchas más alternativas Y muchos más productos Lo único que ahora mismo Pues yo llego Au Entonces ahora mismo Pues yo os puedo enseñar Y os puedo hablar De lo que sí que he probado ¿Vale? Del resto Pues si voy pecando con algo Os hablaré en próximos vídeos Pero ahora mismo en este vídeo Me he querido centrar En los productos Que tengo en mi poder Y que sí que he probado Para poder recomendaros Y hablar un poco más En profundidad sobre ellos Por último Por supuesto ¿Cuál es vuestra lista? ¿Vale? Comentadme cuál es el primer producto Que tenéis en mente Que queréis probar de la línea Si queréis iros a por el corrector Las sombras Las bases Quiero saber también un poco Cuál sería vuestra lista de favoritos Dentro de esta firma de maquillaje Así que si es eso Comentadme en los comentarios de abajo Y nada chicos Si os ha gustado este vídeo Darle a me gusta Suscribiros al canal Y como siempre Activar la campanita Para las notificaciones Y así Youtube Cuando le dé la gana Os avise de que hay vídeo nuevo En el canal Y de todas formas El viernes Nos vemos con un vídeo nuevo Que continuamos Con los decluttering Que son extremadamente necesarios Así que Nos vemos el viernes Con un nuevo vídeo Hasta luego